Yo te mamo Se preguntarán por qué soy tan fuerte Puedo caminar, también tropezar Cuando te recuerdo sigo más valiente Tú me das la fuerza para continuar Sigues en mi presente y soy quien soy por ti Y todo lo que logro te lo debo a ti De ti nunca me olvido y vivo acompañada Descansas en mi alma Tu fuerza no ha caído, en mí estás reflejada Tu presencia me acompaña Y hoy, tú fuiste mi sol y mi guía Hoy soy lo que pedías Más tú, nunca la guardia bajarías Tú no te me rendías Y hoy, no puedo tocarte pero te siento No puedo besarte y respiro tu aliento El amor más grande aquí lo llevo dentro Sigo tu legado porque así lo siento No puedo tocarte pero te siento No puedo besarte y respiro tu aliento El amor más grande aquí lo llevo dentro Sigo tu legado porque por ti siento volar Ver tus ojos brillar Segura de que siempre al despertar Tú me levantas para llegar Ay, mi guerrera, por ti siento volar Ver tus ojos brillar Segura de que siempre al despertar Tú me levantas para llegar Te siento en mi sangre y puedo ser guerrera Nunca me enseñaste a caminar atrás Luchaste por Haití, tu pueblo, tu bandera Tu legado vive, nunca morirá Mientras pueda respirar Lucharé por tu orgullo Pasión Cuando escucho que hablan de ti me llena de emoción Y hoy No puedo tocarte pero te siento No puedo besarte y respiro tu aliento El amor más grande aquí lo llevo dentro Sigo tu legado porque así lo siento No puedo tocarte pero te siento No puedo besarte y respiro tu aliento El amor más grande aquí lo llevo dentro Sigo tu legado porque por ti siento volar Ver tus ojos brillar Segura de que siempre al despertar Tú me levantas para llegar Ay, mi guerrera por ti siento volar Ver tus ojos brillar Segura de que siempre al despertar Tú me levantas para llegar Sigues presente en mí Y soy quien soy por ti El amor más grande que he podido conocer Todo es gracias a ti Todo es gracias a ti Todo es gracias a ti Sigues presente en mí Y soy quien soy por ti El amor más grande que he podido conocer Se llama Mireille Con el corazón en la mano Te canto a ti mamá Yo amo tu mamá So much Gracias por ver el video